Bien, ahora vamos a explicar cómo sacar las famosas marietas de nuestra zona. Es muy parecida al armado, con colores raros, las mismas chusas que el armado, las mismas cerritas en los costados. No crece más que esto la marieta, acá en nuestra zona le decimos marieta, tampoco es un apretador ni un armado, y no crece más que esto. Además, un ejemplar de esto que saqué, te diría que es un buen tamaño, uno de los más grandes. Para sacarlo, generalmente se le agarra una chusa, el dedo ponerlo hacia afuera, y la otra chusa del medio, meterle el dedo gordo ahí entre medio. Ya no tiene forma de defenderse así. Así que después, una vez que procedemos a sacar el anzolito, tiene una boca muy dura, eso sí, bueno, acá tenemos otra especie de nuestra zona, no sé si alcanzan verla, el apretador. También, son las especies, serían las descarnadoras de la zona, el apretador, la marieta que sacamos hoy, que estuvimos mostrando cómo se desengancha, el apretador también tiene, a ver si, acá, voy a poner palito, ahí está, vos le pones el dedo abajo de su chusa, es su defensa, aprieta el palito. Por eso hay que tratar, queda trabado, hay que tratar de agarrarlo hacia afuera, no meterle los dedos adentro, porque él automáticamente aprieta. Y la de arriba no hay problema, la de arriba él la deja firme hacia arriba, así que le puedes poner el dedo gordo, en este caso, que es más cómodo, y después, sacarle el anzolito. Un hermoso bichito de nuestra zona, pero son los descarnadores, los que, generalmente, muchos no los quieren. Vamos a la boca. Un hermoso bichito de nuestra zona, vamos a la boca. Un hermoso bichito de nuestra zona. Un hermoso bichito de nuestra zona.